¡Eso te pones de fiel! ¡Sé! ¡Cambia de arriba! ¡Sin duda sola! ¡Nadie la abraza! ¡Sancha de arriba! ¡Todo bien se adorarse! ¡Que el sol empieza a jugar! ¡Puera la cabeza! ¡Sancha de arriba! ¡Balza que un barro tú! ¡Oye a la de la unidad! ¡Lleva a ti y a la de la! ¡Lleva a mi meche tú! ¡Balza que un barro tú! ¡Ave a la de la unidad! ¡Lleva a mi meche a mi marido! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Epa que la abuela! ¡No puedo lanzar! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Se llenamos de mí! ¡Que el sol va a alcanzar! ¡Oye, oye, oye! ¡A la de la unidad! ¡Sancha de arriba! ¡Dame la abuela ya! ¡Lanza tus grupos! ¡Que el sol empieza a jugar! ¡Que el sol empieza! ¡Que el sol empieza! ¡Lanza tus grupos! ¡A la unidad! ¡Si tú estás sola! ¡A la de la unidad! ¡Lanza tus grupos! ¡Con la unidad! ¡Que el sol empieza! ¡Vol la cabeza! ¡Lanza tus grupos! ¡Balza que un barro tú! ¡Oye, la de la unidad! ¡Lleva a mi meche a jugar! ¡Que el sol empieza a jugar! ¡Lleva a mi meche a jugar! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Eto a que la unidad! ¡No nos va a alcanzar! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Se te amore! ¡No nos va a alcanzar! ¡Oye, oye, oye! ¡Sancha de arriba! ¡No nos va a alcanzar! ¡Si tú lo sonta, dale un abrazo! ¡Danza tu duro! ¡No me canse ahora! ¡Que el sol empieza! ¡Vol la cabeza! ¡Danza tu duro! ¡No nos va a alcanzar! ¡Dale un abrazo! ¡Danza tu duro! ¡No me canse ahora! ¡Que el sol empieza! ¡Vol la cabeza! ¡Danza tu duro! ¡Gracias por ver el video!